...cabuano, al teatro. Voy a ver un video así y le muestro a mi mujer más tarde. Decirle que yo estaba acá arriba, que soy muy puta. Me subo a cualquier auto. Decirle eso. No, no, no. Que yo me subo a cualquier auto. No puedo creer, no puedo creer. Ay, qué cosa. Pero es que no usted consigue un taxi, mierda, llego tarde al teatro, me está esperando Mucari. No, no, no. Me está esperando todo el periodismo. No podía permitir eso, la vi ahí, digo, no puede ser, no le puede pasar eso a esta mujer. Ay, cómo te quiero, Sabino, por Dios, y encima te llamás Sabino. Bueno, mire, después de mi abuela, usted es... Cómo te quiero. Es lo mejor que me podés decir. Que me compares con la gente amada. Sabes cómo la extraña mi abuela, lo que me divertía con mi abuela. Vine acá al estudio de D'Alessandro, viste, ese abogado que está en Medita TV. Ah, mire. Y el socio no me pudo saludar. Se puso a llorar, dice, no la puedo saludar. Porque mi mamá, que se me acaba de morir, la amaba, Norma, dice. No me pudo saludar de la emoción. ¿Vos podés creer? Es lindo, ¿no? Que le pase eso. No, que me comparen y me quieran como a los seres queridos. Y vos me decís, tu abuela, y viejo, no, no hay nada mejor. Sí. ¿O no? A mí me gusta mucho escribir poesía. Salvando las distancias. Pero cuando uno hace algo artístico, alguien se emociona. Es hermosa esa evolución de la gente. Es algo increíble. Increíble. Es re lindo, pero bueno. Ella es mi sobrina, ella también escribe. ¿Así? Ah, no. Qué tía que tenés vos tenés. ¿Y qué sobrina tengo yo? Sí. Veo, veo, veo. Bendita. Pavada de sobrina tengo, encima abogada. Ah, mira. Ya me salva. Anda por acá siempre entonces, ¿no? Sí. Y anda por acá. ¿Y vos de dónde venías tú? ¿Dónde vas? Yo vine porque trabajo acá por la zona y estuve paseando ahora la tarde. Tenía que hacer un par de trabajitos y ahora me tengo que quedar porque voy a un curso de Eletrística en la Academia Nacional del Tango para aprender a escribir letras de tango. ¿Qué le parece? Yo creo que lo mejor que hago yo es cantar tango. Sé mucho de tal. Sí, eso es verdad, tía. ¿Cuál fue el primer tango que se escribió? Deberías cantar más seguido. No lo recuerdo. El tango del mate. Ah, a ver. Le daba un ma... No, le daba un ma... Su chinita, su chinita... Y ella... En chupar la hierba... Se consumía, se consumía... Porque al principio los tangos eran muy chanchos. Eran muy asquerosos. Sí. Por eso no entraban. Hasta que después, bueno, se fue purificando la letra. Pero como... El primer tango fue... Un gaucho le daba un mate a su chinita... Y ella en chupar la hierba se consumía. ¡Qué lindo! ¡Es chancho, es chancho, es chancho, es chancho! Bueno, ese fue el primer tango que se hizo. Yo lo hice en el teatro. Con Juan Carlos Copes y Roberto Goyeneche. Y la horqueta de Otirio Estampón. Sí. Mire. O sea, soy historia, mi amor. Sí. Cualquier cosa que me hables de arte... No solamente lo hice, sino que conozco. Y esta ciudad es tan hermosa. Y es hermosa porque tiene gente como usted también. ¿En serio? Es hermosa. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, saludo, llévame. Sí, sí, sí. Llegar la puta que lo parió. Qué bien me viniste. Vos sos un angelito. ¿Eh? Se me cruzó un angelito. La verdad es que no soy un angelito. Porque me haces una gauchada grande con una casa. Yo digo, no voy a llegar. Bueno, ¿y qué estás preparando para el teatro? Estoy con Bernarda, un éxito de la puta que me parió. Uy, yo voy tampoco al teatro, no voy ahí. Ya está, listo, ahora voy. Yo, menos mal que lo tengo lleno. Acá a la vuelta, ¿no ves? Ahí está toda la cartelera mía. Ahí estoy a la cabeza yo. Ya, ya, mire. Lo lleno todas las noches. Me traje siete premios de Mar del Plata. Qué grave. Estoy toda condecorada. No, 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 vengo, 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 vengo. Vengo a primera fila y de primera fila cuando salude. A mí no me quiero invitarte. Bueno, no hay problema. Igual se pagan las entradas. ¿Qué día querés venir? Hay que trabajar. ¿Qué día querés venir? Al trabajo se le paga. No se preocupe. Yo voy a sacar entrada a primera fila y voy a verla. Y después a la salida la voy a saludar, así mi mujer la conoce. Que Dios te bendiga, pibe. Que Dios te bendiga. Porque me hiciste una gauchada muy grande. Ha sido un placer, una cosa inolvidable que la voy a contar. En los próximos cinco años todavía me está contando esta anécdota. Y yo también, porque aunque soy loca, creo que es la primera vez en mi puta vida que subo un auto así. Jamás. Y no, si voy a andar de auto en auto. No, bueno, bueno. Voy a terminar ahogada en algún día. No, quédese tranquila, quédese tranquila. Ahí está, por eso. Pero que le quede claro que lo miro con usted. Su solina es muy linda, pero usted es marina. Chao, señor. Chao. Un gusto. Chao, pibe.